Un anciano falleció de un paro cardíaco y quedó tendido en una de las banquetas de la avenida Héroes de Nocupétaro en la ciudad de Morelia. Según los contactos policiales, lo anterior ocurrió en la referida Vialidad, casi en esquina con la avenida Morelos Norte, a la altura de la colonia Centro y frente a la colonia Industrial. Trascendió que unas personas intentaron ayudar al peatón y solicitaron una ambulancia. Luego llegaron unos paramédicos para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, el paciente ya no tenía signos vitales. La identidad del oxiso es desconocida, pero se le describe como de aproximadamente 67 años de edad, piel morena clara, complexión media y cabello cano. Asimismo, vestía pantalón gris, camisa de rayas verticales en blanco y verde claro, así como zapatos color miel. Los patrulleros municipales acordonaron el lugar y los agentes de la Unidad de Atención Temprana, en colaboración con los especialistas de la Coordinación General de Servicios Piediciales, hicieron las correspondientes averiguaciones y se llevaron el cadáver en la morgue. Informo para el 113 de Javier Magaña.